presentamos entrevista Muy buenas noches, estimada Gabriela, muchas gracias por la invitación, un saludo fraterno a mi pueblo ecuatoriano Asambleísta, el tema de la inseguridad es latente en la provincia de la Azuay, en donde vemos más de 30 muertes violentas registradas en lo que va del año a este momento Sin embargo, hay una presión mediática por parte de la ciudadanía en que las autoridades de control puedan dar una respuesta oficial sobre la seguridad y qué acciones se puedan trabajar Como asambleísta, ¿cuáles son estas acciones que se puedan generar desde su partido? Claro que sí, mire, debo poner el conocimiento a la ciudadanía, es mi obligación rendir cuentas Como integrante de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, a la cual pertenezco desde los inicios de mis funciones He venido pidiendo respuestas a la ex ministra de gobierno, Alexandra Vela, a la ex comandante de policía, Tania Varela Y también al actual ministro del Interior, Pedro Patricio Carrillo En donde a nosotros a través del Pleno de la Asamblea Nacional se nos ha dispuesto que levantemos un informe sobre la crisis carcelaria Así como también de la inseguridad ciudadana Y ha sido aprobado este informe a través del Pleno de la Asamblea Nacional Con más de 50 recomendaciones y más de 70 observaciones, conclusiones Para nosotros dar seguimiento, digamos, a toda esta crisis Pero nosotros como comisión no hemos quedado únicamente con el informe Sino que también nosotros hemos dado, designado una subcomisión de seguimiento A lo que sería este informe de crisis carcelaria Para lo cual yo soy designado coordinador para este seguimiento En ese sentido hemos llamado a comparecer Ya estamos un año en funciones Hemos llamado a comparecer a las diferentes autoridades de control En esos llamados también se lo ha llamado al ministro del Interior, Patricio Carrillo Para que rinda cuentas sobre el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana Y también sobre las estrategias que se están tomando a través del gobierno Para poder aplacar esta inseguridad Para lo que hace dos días en la comparecencia al ministro Le pregunté varios temas que lo he hecho en forma escrita En formas digitales, en forma física Y a lo cual no ha sabido responder a mis pedidos Entonces aprovechando la comparecencia He pedido nuevamente mucha información que lo he hecho Como por ejemplo el retorno del aeropolicial a la ciudad de Cuenca Para lo cual en forma pública a través de una sesión Se nos dijo que el 8 de junio volvería el aeropolicial a la ciudad de Cuenca Que yo podría ya dar este aviso en forma oficial Y que ha sido un tema de administración por cuanto no se nos ha dado antes Yo he hecho varios pedidos de información a partir del tema de seguridad de la SAI Como por ejemplo también sobre el numérico de los policías En donde tenemos un déficit de 740 policías que nos hacen falta Y también se nos ha informado que se ha llamado a una capacitación A un llamamiento para formar nuevas filas A 5 mil nuevos elementos que estarían formando parte Para poder aplacar digamos toda esta inseguridad En donde se nos destinará un elemento digamos representativo para la SAI De igual manera les he preguntado sobre el estado de las UPCs Por cuanto no me han dado información Siendo este legislador quien ha tenido que trasladarse En forma personal con mi equipo a las diferentes UPCs Asableista Asableista el tema de la seguridad es importantísima Pero también se necesitan los recursos necesarios Para poder trabajar en temas de seguridad Si bien el aeropolicial eso garantiza que vamos a tener el mantenimiento Que va a haber el combustible Que va a haber la persona ideal para que opere el aeropolicial Porque no sacamos nada si luego lo tenemos acá el aeropolicial Estacionado en el aeropuerto Mariscal La Mar y no hay quien lo ejecute Vienen con recursos también el aeropolicial a la provincia de la SAI Bueno claro que si nos han sabido manifestar que han tenido siniestros estos helicópteros Pero que han tenido que hacer un estudio justamente de factibilidad Para que pueda proceder a funcionar este aeropolicial Nosotros hemos sido enfáticos no solo únicamente con el tipo de vuelo Sino también con la administración Y obviamente se nos ha dicho que este estudio ya tiene más o menos Más de un año para que pueda ser viable Pueda ser factible Entonces nosotros tenemos el ofrecimiento ya del ministro del interior Sabemos que también hay un problema con Manaví Que ellos también están exigiendo Pero nosotros tomamos la palabra del ministro para que se cumpla Y estaremos nosotros exigiendo Que se cumpla con la parte administrativa operativa del aeropolicial Recuerden que entendemos que el municipio ya había donado el espacio correspondiente Dentro del aeropuerto Mariscal La Mar Para que se pueda ejecutar o pueda trabajar el aeropolicial Ahora es importante que los hechos se den Se concreten Porque una cosa es decirlo públicamente Pero otra es ya que se ejecuten las acciones Acá la provincia de la SUAE necesita esos recursos necesarios Para combatir el hecho de la inseguridad asambleísta Bueno, este ofrecimiento ha sido público Lo reitero Para el 8 de junio Estaría funcionando Mi trabajo como asambleísta Es hacer ese control político De fiscalización Y verificar que se cumplan los ofrecimientos Primeramente, este aeropolicial ha sido tramitado Administrado Como en forma primaria Para que funcione en la ciudad de Cuenca Entonces, obviamente, estaré yo controlando Que se cumpla con los recursos Con la administración Ese es el trabajo Y obviamente también pidiendo la colaboración De la parte de la alcaldía Que es una parte también muy importante En el tema de las cárceles También que hemos pedido la desconcentración Y también que se necesita Esta competencia Este liderazgo Y también tomar el control Digamos, la alcaldía Para poder hacerse cargo Y tener sobre todo los recursos Los elementos personales Es decir, asambleísta Se podría presionar También por parte de la asamblea En este caso Usted como asambleísta de la SOI Se podría presionar al gobierno Para que se concrete el ofrecimiento De que la cárcel de Turi Sea regional Y eso lo anunció El presidente de la república Guillermo Lazo Como el ministro del interior No me ha dado respuestas Por escrito A varios pedidos Que lo he hecho Yo lo he hecho En forma personal En uno de los pedidos Que he realizado Es que se nos responda Sobre el CRS Turi En donde se nos ha manifestado Que están viendo El gobierno Con muy buenos ojos Esta petición Que lo han hecho Los asambleístas De la SOI Y también El alcalde De Cuenca Para que este centro Sea administrado Por la alcaldía Entonces Se está analizando Pero obviamente Pasa por un tema De presupuesto Para que este proyecto Sea viable En donde nosotros Estaremos presionando Para que únicamente No sea una politiquería Que se diga Que queremos nosotros Hacernos cargo De la cárcel Que el alcalde diga Quiero administrar Y únicamente Quede en ofrecimientos Nosotros estaremos Presionando Para que esto Se haga una realidad Y son muchos Varios pedidos De información Como por ejemplo Tenemos 88 UPCs En mal estado En lo cual Perdón 88 UPCs De lo cual 75 están en mal estado Si nos has dicho Que hay un presupuesto De 1200 millones de dólares Que ya está presupuestado Para este año Y se podría ejecutar Ya para el 2023 Pero se necesita La El trabajo activo De los diferentes Barrios De los diferentes sectores De las diferentes autoridades Para poder Dirigir de la mejor manera Ese presupuesto Hemos preguntado Sobre también El mantenimiento De los patrulleros Sabemos que también No pueden trabajar De manera loable Por cuanto No tienen No hay presupuesto Asambleísta Incluso ni para la gasolina De los patrulleros Por eso les limitan A que solo estén Dentro de sus circuitos O subcircuitos Y no puedan atender Otras emergencias En distancias Muy lejanas ¿No? Hay este recorte también Totalmente Totalmente Nosotros hemos puesto En conocimiento A pesar de que no nos han dado Esta información oficial Nosotros hemos realizado El trabajo Y hemos pasado Esa información Del déficit Que tenemos Todo en el Azoa De patrulleros De las UPCs De la mala distribución De los circuitos Subcircuitos De la cárcel Si se va a dictar Un estado de emergencia También en el Azoa Etcétera Son varios pedidos De información En donde obviamente Se nos ha dicho Se van a realizar Mesas de trabajo Se va a asignar Un presupuesto De mil doscientos millones De dólares El tema De patrulleros Nos han dicho Que este viaje Que ha tenido Guillermo Lazo Al exterior Justamente Ha sido Por el tema De la contratación De patrulleros A Israel Entonces Que se Nos han dicho Que prácticamente Se encuentra En planificación Y en trámites De ejecución Para lo cual Este asambleísta Como seguidor Del informe De seguridad Y de crisis carcelaria Estaré siguiendo Muy de cerca Este cumplimiento En caso que no se lo haga Estaré sugiriendo El juicio político Pertinente Asambleísta Muchísimas gracias Estaremos atentos Entonces a esta resolución Esperamos que usted También pueda participar En estas mesas De trabajo De seguridad Que se puedan desarrollar Aquí en la provincia De la SOI En beneficio de todos Por el tema De la seguridad Muchas gracias Sí, claro que sí Cuenten conmigo Cuenten con ellos Realmente yo soy Un asambleísta Comprometido Que no vea una bandera Política Sino únicamente El bienestar Del pueblo ecuatoriano Y estaremos pisando Los talones A las autoridades Para que cumplan Caso contrario Estaremos siguiendo Un juicio político Muchísimas gracias Asambleísta Que tenga una excelente noche